Buenos días a todas y a todos. Empezamos la sesión convocada, sesión ordinaria convocada para día de hoy, 18 de julio del 2019, con el siguiente orden del día, aprobación en su caso del acta de la sesión externa del día 27 de junio. ¿Entonces tenéis, recibisteis la propuesta de acta? No sé si queréis... ¿Queréis decir algo al acta? No, habéis traído un punto para presentar, habrá que votar si se acepta o no incluirlo, ¿no? El de... ¿El acta? No. Previo a empezar el pleno habrá que votar si se acepta incluir el punto que habéis propuesto, ¿no? Creo que en el reglamento... Bueno, sigo por cómo hemos hecho otras veces, ¿eh? Ya, ya. Pero bueno, yo creo que el reglamento dice otra cosa, pero bien. Vale, yo por cómo hemos hecho otras veces. Igual no, ¿eh? Hacer como no haya que hacer. Hemos admitido, a ver, por concretar, el de... el que ha metido la técnica de igualdad, ¿ese lo tenemos que votar la urgencia? Sí. ¿Puede empezar, no? Sí, pero bueno, ya, pero habrá que votar la urgencia, ¿no? Sí, pero no ha pasado por comisión. No ha pasado por comisión. O sea, o si queréis lo votamos en el punto número 6, ¿la urgencia o no? En el momento que llegue. ¿La urgencia? Venga, pues si os parece, la urgencia lo votamos en el punto número 6, que es los temas de igualdad. Incluso en el propio acuerdo está argumentada la urgencia. Votamos en la inclusión del orden del día de la propuesta de actividades deportivas y culturales para la temporada 2019-2020. Votamos la inclusión en el orden del día. ¿Tenemos que argumentar la urgencia también? Bueno, presentaron el servicio municipal de deportes, la técnica municipal de deportes y el gerente de la sociedad Citurgain el martes día 16, ¿no? Si no me equivoco, el martes día 16 presentaron una propuesta de actividades para aprobarla en el pleno con carácter de urgencia porque tienen que tener la aprobación y toda la organización en imprenta aproximadamente el día 10 de agosto. Entonces nos ha sido todo como un poco, no, bastante atropellado. Han tenido que trabajar como ya lo llevan trabajando tiempo, pero bueno, se han tenido que acelerar bastante para poder presentárnoslo por lo menos antes del pleno convocado para, ordenado convocado para hoy y de ahí la urgencia, ¿eh? Por eso lo planteé, lo traemos a comisión. Entonces, si os parece, votamos la urgencia. Para el punto de la propuesta de actividades culturales y deportivo-culturales para el año 2019-2020. Votos a favor de... Ay, perdón. Nosotros creemos que no está justificada la urgencia. El mismo informe pone que tiene que, por temas organizativos antes del 9 de agosto, estamos todavía a 18 de julio, con lo cual hay días de sobra para que se nos convoque a una reunión y se nos explique esto que se envió ayer bien. Aquí se hablan de un montón de cantidades económicas, se habla de informes de intervención, de a ver cómo se va a pagar, se dejan muchas cosas en el aire. Entonces entendemos que esto no está suficientemente trabajado a nivel ayuntamiento y que no lo podemos aprobar así como está. Pues habrá que volver a reunirse, pero por el tema de plazos no está suficientemente justificado porque quedan casi un mes hasta el 9 de agosto. Queda un mes hasta el 9 de agosto y entre el día de hoy y el 9 de agosto habría que convocar un pleno extraordinario con el consiguiente gasto al cual vosotros aludís el ahorro de convocatorias y ahorro de comisiones y ahora me está diciendo que convoque un pleno extraordinario para tener que volver a gastar un montón de dietas para los miembros de la corporación. O sea, nosotros lo hemos hecho precisamente por ahorrar y por agilizar. O sea, no hay ninguna otra intención, o sea, está más que claro la urgencia, vamos. Entonces, si os parece, pasamos a votar la urgencia. El jueves que viene hay una comisión de Agenda 21, puedes aprovechar para convocar el pleno extraordinario que acabamos de hacer uno a las 1 de la mañana. Lo de que hay una comisión de Agenda 21 lo dices tú. Acabamos de aprobar. Acabamos de aprobar el jueves que toca. Vamos a ver, la técnica de igualdad a este alcalde le ha transmitido la imposibilidad de acudir a la comisión supuestamente que se iba a convocar en el pleno de julio y se me ha pedido por favor que se traslade al pleno, o sea, al mes últimos de agosto, aproximadamente el 29, porque ella no está en el mes de julio. Entonces, por eso se trae en este pleno ordinario la aprobación de las actividades del programa de igualdad, porque yo dije de que se tratara en esa comisión y me dijo la técnica de igualdad que no podía estar en esa comisión. Entonces, por eso lo traemos aquí. Yo quise tratar este tema, que se va a tratar en el punto número 6, en esa comisión, y la técnica de igualdad me dijo que le era imposible venir a la comisión de julio, y por eso se me ha solicitado, ella me ha solicitado la posibilidad de trasladarla al mes de agosto. Entonces, ¿eso de que va a haber comisión de igualdad lo dices tú? No, he dicho de igualdad y Agenda 21, que de Agenda 21 tenemos pendiente que se nos dé el texto definitivo, que tuvimos una reunión la semana previa a las elecciones, entendemos que en dos meses les habrá tiempo más que de sobra para elaborarlo, y como hay comisión de Agenda 21, que nos reuniremos el jueves que viene. Pues el jueves que viene, te digo yo que no va a haber comisión, va a haber a últimos de agosto. Entonces, ¿votos a favor de la urgencia? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Votos en contra? Tres. El punto número... ¿Sería el punto número siete? Seis a favor. Y tres en contra. Vale, pasamos, tenemos claro, ¿no? En el punto número seis, cuando esto, hablaré lo que ya he dicho de la urgencia del punto de igualdad. Además, en el mismo punto número seis, en la argumentación de la técnica, incluso habla de la urgencia. Entonces, en el punto número uno, aprobación en su caso del acta de la sesión extranjera del 27 de junio. ¿Algo que decía el acta? Sí, hay una rata en la página 16, donde se me... se dice que dije, añade que solo se bote una dieta por día, ese cobre. En el cuarto, en el cuarto párrafo. Se pone... Añade que solo se bote una dieta por día, se cobre una dieta por día. Eso era la precipción. Yo en el punto donde se hablaba de la conformación, de la necesidad o no de unir la comisión de Agenda 21 e Igualdad, y va a decir... casi mejor no voy a decir nada, porque tampoco quiero utilizar cuestiones tan importantes como la igualdad para echar en cara a alguien algo. Entonces, no voy a decir nada. Prefiero no decir nada. Entonces, vamos a... ¿Algo más? Entonces, con esa modificación de la errata, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Y todas? Venga, ok. En el punto número 2, aprobación convocatoria a becas comedor. Es un punto que se trató en comisión. Paso a leer el dictamen y luego la enmienda que propone el Grupo Municipal. Lista la propuesta presentada de bases de la convocatoria, esta comisión informativa propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar las bases de la convocatoria de ayudas municipales para comedor escolar, curso 2019-2020, que consta en documento anexo. Segundo, autorizar a la Alcaldía para su publicación e inicio del procedimiento establecido. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. El Grupo Municipal ha presentado una enmienda. Tenéis todos una copia. La leo. Enmiendas. Primera, se propone una modificación para que se incluya una epígrafa referente a las unidades familiares monoparentales. En el punto número 3, a requisitos, se propone modificarlo para que quede redactado de la siguiente manera. Se considerará el cómputo de un miembro más en las unidades familiares monoparentales y en las que exista algún miembro con discapacidad igual o superior al 33%. Dos, se propone modificar el dictamen de la comisión para que la ayuda económica incluya todo el curso escolar, desde septiembre a junio. El punto quinto, sobre cobertura de la prestación económica, se propone modificarlo para que quede redactado de la siguiente manera. La ayuda económica municipal, que será complementaria de aquellas otras ayudas o becas de finalidad similar provenientes de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados. Todas las familias deben aportar una cantidad mínima del 10% de la tarifa del comedor escolar. El Ayuntamiento asignará en sus presupuestos una partida presupuestaria destinada a las ayudas objeto de esta convocatoria, donde se fijará la cantidad total destinada a tal fin, teniendo en cuenta que el curso escolar afecta a dos ejercicios presupuestarios diferentes. ¿Nos explicáis un poco de qué va el tema? Vale, con base en el documento que se trae a aprobación. Por un lado, se propone que se incluya a las familias monoparentales en ese epígrafe donde ya se habrá de las familias o algún miembro con discapacidad, para que de alguna manera se vea reforzado, porque si no entendemos que para una unidad familiar de dos miembros, pues igual se queda un poco justo, dando por hecho que uno de los miembros es el menor, con lo cual no genera ingresos. Entonces, bueno, como entra dentro de la tabla y estamos hablando al final de menos de mil euros más al año, o sea, tampoco nos parece que sea muy desorbitado ese subirles un punto, de la misma manera que se trata a las familias con algún miembro con discapacidad, pues bueno, será un poco una pequeña modificación que planteábamos a ese punto. Y en la segunda enmienda, que nos parece la más importante, entendemos que son ayudas, no, o sea, son para, todo el mundo puede optar a ellas, pero no son unas ayudas para todo el mundo, sino para gente con unas necesidades especiales, son unas ayudas, que si vemos el objetivo de esas ayudas es garantizar una alimentación suficiente de los menores cuyas familias, por motivos económicos o sociales, no pueden asegurarla, asimismo facilitar la conciliación familiar, permitiendo compartir el horario de trabajo de padres y madres, favorecer la participación en el comedor de niños de núcleos familiares desestructurados y con necesidades de una dieta completa y equilibrada, así como impulsar la adquisición de hábitos saludables, compartiendo la experiencia del comedor con otros iguales. Entonces, estas necesidades y estos objetivos hay que cubrirlas, tanto en septiembre como junio. O sea, el menor que necesita tener una dieta completa y equilibrada y la manera que desde el ayuntamiento tenemos de dirigir eso es a través de las ayudas al comedor, para que puedan participar en el comedor, si no, igual no podrían, pues entendemos que esas mismas necesidades serán tanto en septiembre como en junio. Entonces, las ayudas a quienes corresponden deben ser para todo el curso escolar, entonces por eso se propone esa modificación y lo de no podrá ser superior al 45% de la tarifa del comedor escolar proponemos quitarlo porque ya viene recogido que las familias deberán aportar el mínimo del 10%, entonces entra un poco en contradicción, sobre todo porque en junio la subvención, o sea, en caso de los vecinos de Orcoyen, yo creo que esto viene, o sea, esto que se, esto viene de que las ayudas del Gobierno de Navarra no se, creo, no creemos, no entran en septiembre, o sea, cuando no hay clase por la tarde, como se pone aquí, y viene de ahí, pero esto es una de las ayudas para necesidades muy concretas, entonces este 45% puede ser, entendemos que es por esa parte que subvenciona el Gobierno de Navarra, pero tanto en septiembre como junio no va a haber esa, salvo que se consiga cambiar las cosas, no va a haber esas subvenciones, entonces si metemos eso, o sea, no lo vamos a poder cumplir exactamente, entonces por eso se propone suprimirlo, porque en los meses, claro, la normativa les obliga a solicitar la ayuda, no a que se la conceda, entonces tú para darle esto, esa persona ha tenido que solicitar la ayuda, en ningún momento está sinto que se la tenga que conceder, o que sea requisito que tenga la otra ayuda, sino que son complementarias, entonces bueno, entendemos que va en mejora de los niños y niñas de este pueblo que tienen necesidades alimentarias, y las familias que necesitan compatibilizar la vida laboral y familiar, y tanto en septiembre como junio, pues las familias seguimos trabajando, tenemos que compatibilizar igual. ¿Érica? En el primer punto, cuando hablamos de familias monoparentales, pues también, bueno, ya que estamos con el tema de la igualdad del lenguaje, no sé si está inclusivo y demás, metemos lo de monomarentales, ¿no? Sí, 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 estuvimos en el borrador y no sé si no. Una barrita. Nos quedaba una conciencia. Bueno, marenta. Una barrita y ya está, ¿no? Luego otra cosa que no me ha quedado clara, cuando se hablan de las ayudas que son complementarias, si es complementaria, va la una, sujeta la otra, es, al ser de las ayudas al comedor, si tú la solicitas al gobierno de Navarra, te la conceden y automáticamente, si solicitas la del ayuntamiento, ahí ya está la convivimentariedad. Pero si te deniegan la del gobierno de Navarra, ¿qué pasa? Si solicita aquí, si no te la concede el gobierno de Navarra... Si no te concede el gobierno de Navarra, aquí no puedes presentar. Vale, vale. Esta suma por encima de la... Por eso es complementaria. Pero si no te la concede el gobierno de Navarra, no tienes derecho a presentar aquí. Eso es, entonces, no un poco que lo que es el espíritu de la enmienda está muy... Eso nos refirimos a que el gobierno, por eso proponemos modificarlo, porque el gobierno de Navarra, en septiembre, o sea, te va a conceder la beca, tú vas a tener derecho a la beca, pero en septiembre no te va a dar plazo de octubre, a finales de mayo. Eso es lo que tenemos. O sea, por eso se matiza. Tú vas a ser beneficiario de casi... Lo que pretende ser... Lo que pretende ser compensar, ¿no? Esos meses que no te van a dar subvención con esa rebaja de entre el 10 y el 45%. Claro, es que eso... Es que eso también tiene la necesidad de septiembre. O sea, definido que es positivo y se va a lograr que tiene que ir, ya no solo por un tema de manifestación, sino de hábitos abundables y demás, por las necesidades del principio. Sí, pues es que va a ser empieza tarde. No creo que sea tampoco una cantidad económica estratosférica para un tanto. Oye, esta mejora, pues, bueno, te queda respuestas un poco... No, que no acaba de entender un poco el... O sea, que no lo acaba de entender. Así haría. Ahora sí. A ver, yo por complementaria entendemos que es que complementa, pero no que sea... Aquí no pone que sea excluyente. O sea, en la convocatoria pone que tienes que haberla solicitado. No pone que te la tienen que haber concedido. Entonces, si te la han denegado por un tema de ingresos, pues, evidentemente, aquí tampoco vas a entrar en la tabla. O sea, si la denegación del gobernador de Navarra es por ingresos, ¿eh? Pero si es por cualquier otro motivo que no sea ingresos, visto nuestra convocatoria, no es requisito haber obtenido... Sino que hay que solicitar otras que haya. Entonces, tú las has solicitado, justificas que las has solicitado, lo que si te la conceden, tienes que justificar que te la han concedido y justificar esos ingresos porque va en detrimento de que si te concede el 100% de la beca del gobierno de Navarra, evidentemente así lo pone la convocatoria. El 10%, este ayuntamiento plantea que lo utilice el usuario. Si el gobierno de Navarra te subvenciona hasta el 90%, pues no hay nada complementario. O sea, no hay nada que complementar desde el ayuntamiento. Eso es lo de complementario. Igual estoy equivocada. No sé si Nerea lo tiene más claro o tiene más claro. Yo entiendo que complementario es eso, que complementa hasta ese tope. Pero vista la convocatoria, ningún sitio pone que sea obligatorio y que sea requisito el que te haya concedido el gobierno de Navarra. Pone que le hayas tenido que solicitar. Sí, no hemos leído mal. Lo reviso. De todas maneras, voy a hacer una pequeña intervención. O sea, antes, perdona, es que no viene a cuento, es un poco una cuestión meramente organizativa. Nos acabáis de decir que en el punto número que hemos metido por urgencia, que tenemos que tratar las cosas como sin poder estudiarlas, como a matar cuchillo, no sé qué, y vosotros tenéis la costumbre de traernos este tipo de enmiendas que tenemos que aprobar, pues sin trabajarlas, sin información, etcétera. O sea, que te quiero decir que aquí las tácticas organizativas, pues si hay algún tipo de táctica, se utilizan al parecer y en beneficio siempre de quien la propone. Entonces, por un lado nos quejamos de que hemos metido un punto urgente en el orden del día que nos ha dado tiempo a trabajar, pero por otro lado nos metéis enmiendas que tenemos que intentar resolver sin tener muchas veces datos ni conocimiento de las cosas. Entonces, bueno, a mí inicialmente a bote pronto lo que se propone no me parece del todo mal, pero no lo sé. Tiene un poco sus flecos también que habría que trabajar con los servicios sociales, porque por ejemplo, quiero entender que en esos meses de septiembre y junio que no hay clase por la tarde, se incluiría también los miércoles que no hay clase por la tarde, y quiero matizar que si tú preparas una subvención así o una convocatoria de subvenciones así, hay personas que igual no quieren ni los miércoles, ni junio, ni septiembre llevar a sus hijos e hijas al comedor. ¿Cómo resuelves eso? Si la convocatoria ha sacado completa con los meses de mayo-junio, habría que tener una especificación también para quien no quiere. ¿Alguna duda más? Tengo que conquistar a todas de una vez. Pues si... a ver... Leyéndote la convocatoria, verás que en junio se pide al ayuntamiento la justificación de los días que acuden, y esos son los que se subvencionan, ni uno más. Entonces, el que no quiera llevar a sus hijos en septiembre al comedor, no lo lleva y como no ha ido, no se le subvenciona, porque lo ponen a la propia convocatoria, que se le pide un listado de asistencia a los colegios para posteriormente dar la subvención. Con lo cual, eso que has dicho, es irrelevante. Si no le lleva, ese día no se le subvenciona. Igual que si no le lleva un martes porque está enfermo, igual que si no le llevan un jueves porque está enfermo. Da igual, se subvenciona los días de asistencia al comedor. Solo. En los días que no va, porque no quiera, porque no pueda, o porque lo que sea, a nadie se le subvenciona un día que no va a comer. Si no solo se subvenciona los días efectivos, que se va al comedor. El día que no va a comer, tiene que pagar una parte. Según. Es el servicio de cuidado. Según se avisa, si no avisa, hay unos criterios. Si tú avisas, oye, mi hija no va a ir, no te cobran nada. Si hay alguna cosa que pude, bueno, veremos con estos cambios. Que igual, cada año que hacemos una convocatoria, siempre hay cosas que mejorar. Y si esto genera alguna cosa que pude, que pueden ser cosas de estas, pues vamos a pude. De todas formas, como yo, Jesús Maris, que como el 10% ahora las familias, si tuviesen que pagar un pequeño porcentaje, por eso que planteas, pues si tienes que pagar ya, eso es un 10%. Pero bueno, siempre, evidentemente, cada vez que aprobamos una confirmativa y se hace algún cambio, a lo largo del año, pues en este caso concreto, ¿y esto qué nos ha pasado? Pues eso es lo que tenemos que ir mejorando año a año, y no de lo del año anterior. Que no ha dado ningún problema, pues, bueno, sí, con temas de plazos y demás, y este año volverá a caer, porque habrá gente que tampoco se haya enterado, de que se le ha pasado el plazo, pues bueno, son cosas que estamos pasando y que vamos pudiendo. Yo no digo que no haya que hacer cambios, sino que cuando se hacen, pues que hay que matizar cosas que pueden surgir, que queden ahí establecidas. Sobre el 45%. Es que a mí también me suena que Maite hizo algún comentario con lo del 45%, yo por eso antes, yo a mis compañeros también les he dicho que a mí me chirría lo del 45 al 10, alguna cosa ahí ahí que no me cuadra. ¿Le dejamos? Bueno, si queréis que dejemos lo del 45, se puede dejar, si ese, si el párrafo del medio es el que genera mayor disquenipancia, pues lo dejamos como está, nada es cerrado. Si eso es lo del 45%, entonces es el mayor escollo para aprobar las modificaciones, y se retira ese punto y ya está. A mí, a mí, a mí eso es lo que me parece. Y si el año que viene no hay ningún problema con ese 45 para bajar al 10, pues se hace la modificación. Lo de no podrá ser superior, tenemos como estaba, y el resto no se entran bien nada. Bien. Y lo demás, nosotros no tenemos nada. Al revés, no nos parece bien, ¿no? El miércoles entraría dentro de esos meses también. Sí. No, porque es todo el curso escalar, no excluir nada, entra como. Pero en estos momentos, los miércoles se subvencionan también, porque a mí me suena de que... No, yo creo que no. No, no. Por eso, por eso, entonces, se va a entrar. Pero luego se subvenciona a septiembre y junio, entonces es la mejora que se plantea, porque el crío que tiene que ir toda la semana a comer, o la, por la lección, por cumplir cualquiera de los objetivos que se plantea, por eso, estamos hablando de que se meterían todos los miércoles del año. Sí, sí, sí. Yo lo veo bien, salvo ese problema de problema, o supuesto problema que pueda haber con el 45 y el 10, yo lo demás lo veo. Esas matizaciones y luego, pues establecer que no haya obligación de acudir, si... No, eso parece... Esos meses y resulta que... Eso es la convocatoria, o sea, que quede claro. Que quede bien claro para que la gente... ¿Votamos las dos enmiendas por separado, o todo a la vez? Eliminándolo el 45. Eliminándolo el 45, yo creo que estaríamos... Que se mantiene en la... Eso, sí. Te quiero decir que, no admitiendo ese cambio del 45 al 10... Y luego, siempre y cuando, los servicios sociales luego no tengan ninguna pega, o sea... Fuera de... A ver si estamos aprobando algo que luego no... Sí, que luego hay que ver... A ver de dónde sale. O no cumples con la normativa, o lo que sea. Bueno. ¿No lo podéis aprobar? Bueno, de momento, ¿todos de acuerdo? Sí. ¿Venga, Ángel? Sí. Vale. Venga. Ok. Entonces... Una cuestión. Revisando la documentación, en el punto cuarto, que pone la documentación a presentar, las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación. Tal. A, B, C. Llegamos a la D, pone certificado de discapacidad. Y dentro del párrafo de certificado de discapacidad, se habla de que el ayuntamiento comprobará el empadronamiento, la situación respecto a las deudas municipales. Quizás esos dos siguientes párrafos debieran ir en otro sitio. O hacerle un punto E o lo que sea. Ok. Que no va... O sea, que supuestamente no va dentro de... Es que va dentro de discapacidad, no hay nada de... Pues ponle F. Sí, o sea, es más la tabla. O un espacio más, ¿no? Algo así. Para que se vea que es una cosa diferente. Eso, eso. ¿Algo que decir de la convocatoria? O sea, la enmienda la hemos pasado, ¿eh? Por unanimidad. Entonces, de la convocatoria. ¿Algo? Erika, Mirangel. Pues bueno, sí que valoramos positivamente que se hayan aumentado las cantidades de los rendimientos anuales. Entonces, llevamos bastante tiempo, o sea, no... Al menos los que estábamos en la anterior legislatura, que hay que tener un criterio homogéneo para todo. O sea, y porque hay unas diferencias entre las tablas que se utilizan para estas ayudas, pues por ejemplo, para las de emergencia social, que es casi casi del doble. Entonces, bueno, como es la primera tabla que se aprueba en esta legislatura, y nosotros, pues bueno, nos parece razonable, sí que ya avisamos, advertimos, os proponemos, usar el verbo que queráis, que para nosotros esta será al menos la base para trabajar durante toda la legislatura. Y por debajo de esto, pues creemos que sí, vale para las vetas de comedor, vale para las ayudas sociales, y vale para todo lo demás que esto sea el mínimo. Bueno, entonces, bueno, alegrarnos de que por fin se haya subido un poco, en torno a 1,4, nos ha parecido... 1,3. 1,3. Entonces, bueno, pues, aunque queda por debajo de otras subidas, pues al menos es una subida y es una actualización. Y eso, pues, esperemos que sea la base que sirva para esta legislatura, para todo el resto de organizas y ayudas que tenemos que ir aprobando. ¿Entonces todos de acuerdo en la convocatoria? Sí. ¿Sí? Venga, unanimidad. Vale. En el punto número 3, resolución de las alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por inscripción y participación en los cursos impartidos en la Escuela de Música Municipal de Orcoyen para el curso académico... ¡Joder, casi me muero! 2019-2020. Pasa la lectura de la enmienda. Dado el procedimiento para la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios por inscripción y participación en los cursos impartidos de la Escuela de Música Municipal de Orcoyen para el curso académico 2019-2020, se propone al pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo. Primero, incluir las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública de la norma en el texto final de la ordenanza. Perdón, que hay un error aquí. Segundo, aprobar definitivamente la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por inscripción y participación en los cursos impartidos en la Escuela de Música Municipal de Orcoyen para el curso académico 2019-2020. Tercero, publicar en el boletín oficial de Navarra el texto definitivo de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por inscripción y participación en los cursos impartidos en la Escuela de Música Municipal de Orcoyen para el curso académico 2019-2020. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿A lo que decir, Erika? En cuanto a las enmiendas, lo que está en verde y rojo... El dictamen de la comisión. En general. En general. El rojo es que se quita... Sí, ya, ya. Rojo prohibido, verde pasar. No, pues estas enmiendas son las que algunas veces en las comisiones ya se han trabajado, ahora quedan reflejadas aquí. Por lo que, bueno, pues creo que ambos añadidos o eliminados pues creo que son correctos. Y, bueno, pues por mi parte apoyaremos lo que es la ordenanza. Muy bien. Miguel Ángel. No. ¿Vosotros? Bueno. Ya se explicó por qué era la legación. Además de eso, pues las tasas, la propuesta de tasas era congelarlas del curso anterior y por una equivocación a la hora de colocar la plantilla con las tasas, pues se puso un bon equivocado. Entonces esa era la corrección, el poner el bon correcto que venía del 2017. Eso con respecto a las tarifas. A las tasas. Lo otro es, por todo lo que hemos ido trabajando con la dirección de la escuela, conforme van viendo pues cosas que les complican el día a día, pues tratan de corregirlos y amoldarlos a la actualidad. ¿El error en la tabla de cuánto estamos hablando? Pues al mes vienen a ser unos 50 céntimos y al año, pues 5. ¿Algo más? Nada más. Eso. Sí, pues primeramente, mira, ha salido comentario sobre los rojos y verdes. Esa documentación es de cuándo se hizo la procedencia inicial. Estaría bien que conforme vaya avanzando los pasos se trabaje con los textos definitivos porque a nosotros nos ha supuesto, por ejemplo, tener que acordarnos de qué era el rojo y qué era el verde para explicárselo a los nuevos corporativos. Como eso ya no aporta nada, pues por favor, la próxima vez vamos a trabajar con los textos ya. Vale. Bueno, como era porque la modificación sigue siendo la misma, solo que ahora es la definitiva y más alegría. Sí, pero... Pero vale, sí, os digo mejor. O por lo menos, si no ponen un epígrafe porque esto es de marzo o de abril y, pues acuérdate de todo... Vale, perfecto. Y luego respecto a la subida de precios que se plantea en la enmienda, subida de precios respecto a los precios que se aprobaron en el pleno, que creo que es de lo que estamos hablando y aquí, que es la alegación que se presenta para subir los precios que aprobamos en el pleno de marzo, sea por el motivo que sea. Nosotros que tenemos la mala costumbre de revisar todo y comprobar, sí que ya habíamos detenido que había una bajada de precios, evidentemente no dijimos nada y el que presenta los papeles no trabaja en común. O sea, si se hubiese trabajado en común, pues había habido opción de plantearlo como no se trae nada en común, sino que se nos trae y más con la de la escuela de música sobre la marcha y luego, o sea, quien lo prepara se autoenmienda varias veces, pues es casi como el caos todo lo que han tenido que ver a nivel nuestro, no sé, digo a nivel de corporación bajo nuestro punto de vista y evidentemente, qué casualidad, que pasan las elecciones y ahora nos acordamos de que vamos a recuperar, vamos a subir los precios que aprobamos en marzo, donde se habla de 5 euros al año, bueno, y de más de 30 en alguna de las tasas. Entonces, bueno, creemos que incluso esto es una modificación sustancial de la aprobación inicial que se hizo por pleno, entonces tenemos nuestras dudas de si no tiene que volver a ponerse a exposición pública, puesto que la alegación que se presenta es subir los precios, en algunos casos más de 30 euros, con lo cual, puede haber gente que se hubiese matriculado viendo la tarifa que aprobó este ayuntamiento que ahora no está de acuerdo, entonces nos genera dudas de si es una modificación sustancial de tal calibre como va a tener que volverlo a exposición pública. Es cuestión técnica que deberás resolver, Nerea, creemos, y respecto al punto vamos a votar en contra. No vamos a aprobar una subida de las tarifas que aprobamos hace cuatro meses. ¿Puedo? Sí, sí, claro. Bueno, es que lo que se aprobó en mayo o abril, no me acuerdo cuándo fue, era la aprobación inicial, o sea, la modificación. Ahora ha pasado a exposición pública que ha estado hasta ayer realmente, la única alegación que se ha presentado es la de Jesús Mari para corregir esto y hoy es la aprobación definitiva de todo esto. Por eso que no, la modificación sustancial es la que se está aprobando ahora definitivamente, realmente. Por eso planteamos la duda de si antes de aprobación definitiva, o sea, una vez que se acepta la enmienda como es una modificación sustancial, debería volver a exposición pública previa a la aprobación definitiva. Tenemos la duda. ¿Ha estado en exposición pública hasta...? Sí, pero sin la enmienda. Una vez que se incorpora una enmienda que es una modificación bastante sustancial que es la subida de precios, entendemos que tiene que volver hasta la exposición pública por si alguien tiene algo que alejar al respecto, aparte de nosotros. Creemos que es así. No es nuestra labor... No, el procedimiento es ese, aprobación inicial, exposición pública durante un mes, eso que terminó ayer y ahora es la resolución de las alegaciones y la aprobación definitiva. Son las dos cosas. Sí, sí, es así. La duda es si como a lo que se va a incorporar como alegación es una modificación sustancial de retrociendo administrativo, ¿a qué dice sobre volver a ponerlo a exposición pública? Claro, sí, la aprobación definitiva se publica nuevamente ahora. O sea, se envía a BON y en BON se publica nuevamente. Quien no esté de acuerdo tiene los recursos pertinentes para recurrir y para si no está de acuerdo. Sí, claro, perfecto. Sí, sí. Votaremos un contrato. Vale, entonces, votamos. ¿Quieres decir algo más? Bueno, tendría tanto que decir que si elecciones, que si esto es un embrollo, que si lo dejo claro el otro día en la comisión, la propuesta era de congelar, la idea y propuesta que se trajo era de congelar si hubiésemos querido bajar los precios lo hubiéramos hecho para poder bajar los precios yo tengo que hablar con el resto, con la dirección de la escuela, con todos para ver si es factible el bajar los precios porque claro, si nosotros bajamos los precios de todo resulta que los profesores están reclamando mayor salario en algún sitio patinamos. Esto es como en casa si ingresas 25 y quieres gastar 50 de algún sitio tienes que sacar así que y además que ha sido una mera corrección de un error al final se trasladó al boletín una tabla que no era la lo que se aprobó en el pleno es la tabla que ahora queréis cambiar no es el error de que cuando se mandó al boletín se metió una tabla que no es toda la documentación desde el principio se aprobó una tabla que era errónea es la propuesta que trajisteis bueno además como bien y la norma lo admite se aprueba inicialmente después existen alegaciones y el que ha presentado la alegación que se ha dado cuenta pues la ha presentado y ya está y además que se ha dado cuenta cuando antes de o sea una tasa no empieza a funcionar hasta que no es aprobada definitivamente o sea no hay otra vuelta de hoja vale los alumnos se han apuntado conforme a las tasas del año pasado que eran estas que son estas porque aún no había nuevas tasas apuntadas vale entonces pasamos a votar votos a favor de la de la propuesta de de la comisión seis votos en contra tres tres vale pasamos al punto tres adiós ¿qué era eso? diez dieciocho vale pasamos al punto número cuatro si no me equivoco propuesta de cambio de denominación de la escuela de música municipal paso a la lectura del dictamen vista la propuesta de la concejalía responsable de la escuela de música municipal de cambio de denominación de la escuela de música municipal de Orcoyen la comisión informativa general propone el pleno de la corporación que adopte el siguiente acuerdo primero cambiar la denominación de la escuela de música de Orcoyen y renombrarla como escuela de música José Miguel Huarte de Orcoyen segundo trasladar este acuerdo a la sección de escuelas de música del departamento de educación del gobierno de Navarra para su trámite y aprobación tercero informar de este acuerdo a la dirección de la escuela de música no obstante la corporación actuará según su superior criterio ¿Algo que decir? Erika no, bueno si se ha considerado que pues eso esta persona natural y residente de Norcoyen pues bueno expresa toda su trayectoria musicalmente pues no tengo nada que decir vale Miguel Ángel nosotros como dice Erika ya lo expresé solamente es un resumen de lo que de lo que fue la vida musical de José Miguel y yo creo que es un buen hecho el nombrar lugares centros calles con con personalidades con cierta entidad de la localidad ¿Ya? Sí Pues nosotros estamos a favor de la propuesta ya lo comentamos en comisión sí que creemos que hubiese sido o sea que no hubiese sido mayor problema haber incluido el nombre por el que era conocido que es Pacha y que hubiese que se llamó la escuela José Miguel Huerte Pacha pues bueno pero eso no va a ser impedimento para que apoyemos la propuesta aunque no lo veáis será sin más una aportación esto recoge un poco comentarios y pues ya es un tema que se o al menos de manera informal ya se habló en su día cuando se cogió la titularidad de la escuela y se aprobó el nombre al menos de manera informal recuerdo yo que estuvimos hablando entonces bueno nosotros lo apoyaremos y ya está Muy bien ¿Todos todos de acuerdo? ¿Todos y todas? Venga Pasamos al punto número 5 aprobación definitiva estudio de detalle de las parcelas 1341 y 1342 en relación con el expediente que se tramita para la aprobación del estudio de detalle de las parcelas 1341 y 1342 presentado por Francisco Javier Fernández y visto que mediante resolución de alcaldía de fecha de 3 de abril de 2019 se aprobó inicialmente el mismo sometiéndose al trámite de información pública por el plazo de 20 días a contar desde el día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el bon número 77 de 24 de abril de 2019 así como en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en la sede electrónica municipal en que ha permanecido expuesto al público y visto que durante el plazo referido no se han presentado alegaciones consecuentemente a la vista de la documentación que integra el expediente en el ejercicio de las competencias que tiene atribuida en virtud del artículo 22.2c de la ley reguladora de bases de régimen local la comisión informativa general propone al pleno de la corporación primero aprobar definitivamente el estudio de detalle de las parcelas 1341 y 1342 del polígono 1 de Orcoyen se notificará el presente acuerdo al interesado y se le requerirá el texto refundido del estudio de detalle para su envío en el plazo de un mes asimismo una vez recibido el texto refundido del estudio de detalle se publicará junto con las normas urbanísticas incluidas en el mismo en el boletín oficial de Navarra desde el ayuntamiento se remitirá asimismo al departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del gobierno de Navarra comunicación del acuerdo de aprobación definitiva así como una copia autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y documentos que lo integran debidamente diligenciados por la secretaría del ayuntamiento y copia del expediente completo tramitados para su control de acuerdo con lo dispuesto en la ley fuera de la administración local de Navarra no obstante la corporación actuará según su superior criterio ¿Algo que decir? si está la aprobación ha estado en exposición pública y nadie ha tenido nada que decir pues que adelante Miguel Ángel nada un briso nada ¿todos de acuerdo entonces? ¿todos y todas? venga vale el punto número 6 es el que hemos dicho que tenemos que votar la urgencia ¿no? bueno yo creo que en la misma argumentación de la documentación que se ha aportado esta la urgencia es un poco similar a lo de las actividades deportivo-culturales pues también se necesita o se plantean unas unas actividades que es bueno ya lo habéis visto en el una biodanza y una sala de espera me parece que es alguna cosa así que se plantea desde la técnica de igualdad para incluir en la programación y en la oferta que se les vaya a hacer a las vecinas y a los vecinos de este pueblo entonces a mí me parecía interesante es una cuestión de igualdad que me parece también importante y bueno la técnica de igualdad y la concejalía de igualdad ahora pues empieza a funcionar con estas cosas bueno ya lleva funcionando la técnica de igualdad durante mucho tiempo bueno pero es una actividad más que se plantea para la propuesta de actividades deportivas y culturales y en este caso de igualdad para poder ofertar a vecinos y vecinas de este pueblo entonces la propia técnica dice que es urgente y que es necesario aprobarla ahora yo como os digo os he dicho le planteé la posibilidad como tenía previsto convocar la comisión de agenda 21 e igualdad a finales de mes le dije a ver si ya podíamos esperar me dijo que no además porque no podía estar ella entonces me solicitó la posibilidad de ahora aprobar esto y organizar la comisión de igualdad y agenda 21 que por cierto se ha ofrecido a hacer funciones de secretaría en esa comisión entonces la nombraremos secretaria de la comisión y entonces me solicitó por favor que como no podía estar en julio que él trasladara la convocatoria de la comisión en agosto y por eso traemos esto ahora porque ella dijo que era como muy urgente entonces si os parece votamos la urgencia votos a favor de la urgencia todos todas vale mi vida venga pues entonces leí la propuesta dentro de la programación planteada por la técnica de igualdad para el primer trimestre del curso 2019-2020 hay varias actividades y propuestas cuyo planteamiento y contenido se explicará más adelante en comisión de igualdad sin embargo ante la necesidad de aprobar la realización de dos actividades para septiembre-octubre y debido a la imposibilidad de celebrar comisión de igualdad antes de los plazos establecidos desde el servicio de igualdad solicito primero el visto bueno para formalizar el contrato de sala de espera el 6 de septiembre obra de teatro enmarcada en el eje de empoderamiento y cambio de valores del servicio de diferencia compañía con la que con la que se ha trabajado muy bien anteriormente nos oferta esta obra en castellano y un cuentacuentos en euskera con perspectiva de género este último gratis por la contratación de la obra de teatro sala de espera el cuentacuentos está dirigido a niños y niñas de 4 a 11 años teniendo muy buenas referencias de la obra de varios servicios de igualdad de otros municipios de navarra y ante la oferta que incluye el cuentacuentos nesca edomutilla cera en euskera me parece muy recomendable contratar a te diferencia para estas dos actuaciones esta obra está presupuestada en 1600 euros masiva incluye el cuentacuentos gratuito segundo el visto bueno para sacar un curso de biodanza trimestral de octubre a diciembre de 2019 actividad también enmarcada en el eje de empoderamiento y cambio de valores ante la necesidad de que desde igualdad se saquen propuestas también a medio y largo plazo y no solo acciones puntuales la biodanza es una propuesta que busca trabajar la seguridad de nosotros y nosotras mismas la autoestima el autoconcepto el poner las vidas en el centro etcétera no tanto desde lo racional sino a través del cuerpo y del movimiento esta propuesta también tiene muy buenas referencias y evaluaciones de otros municipios y barrios de Iruña la urgencia de aprobar este curso es debida a que en agosto se buzonea el programa municipal deportivo y cultural donde la querríamos difundir el presupuesto de 1200 euros por 10 sesiones un trimestre con un grupo mínimo de 10 personas mirando la tabla de tarifas de actividades del servicio de cultura deporte y euskera aparece lo siguiente por trimestre personas empadronadas 62 euros cuota joven 45 euros y personas no empadronadas 98 euros con un cálculo aproximado si se apuntaran 10 personas empadronadas número mínimo para que salga el curso que no entre en cuota joven el ingreso sería de 620 euros porque la partida de igualdad por lo que la partida de igualdad lo restante pagaría entiendo o abonaría lo restante hasta los 1200 euros bueno está claro ¿no? ¿qué os parece? ¿parece bien? ¿parece mal? ¿algo que decir? bien dos actividades interesantes en cuanto a fomentar el equilibrio entre el tema de la conciliación en igualdad lo que sí que me queda un poco corto sería en la hora de teatro sala de espera entiendo yo que esa es para mayores ¿no? lo que es la entiendo para mayores vale viene con el en el pack viene un cuentacuentos me parece estupendo para críos de 4 a 11 años en euskera pero sí que me gustaría pues bueno en esa misma línea añadir pues otra otra actividad para críos en castellano no la obra es en castellano y el cuentacuentos en euskera eso sí pero eso que la obra la obra va dirigida a adultos ¿no? y el cuentacuentos que viene en el pack de regalo por decirlo así es en euskera entonces añadir buscar algo o que en vez de euskera sea en bilingüe yo no sé si la obra se puede hacer en bilingüe o no se puede hacer en bilingüe pero bueno el cuentacuentos el cuentacuentos pues que sea que haya otra cosita para esa misma franja de edad para que puedan acudir todos y todos bueno se lo proponemos a la técnica si se puede posiblemente pueda ser el cuentacuentos ahí no me voy a meter en la dirección escénica de ninguna obra se supone entiendo ¿no? el qué puede ser que coincidirá el horario de mientras se haga no es que no lo pone no lo dice yo yo interpreté que era a la vez digo bueno pues igual mientras la gente está en la obra los hábitos están algo así pensé yo pero bueno no lo tengo claro también sería bueno que hay más pinta de que se da en otro momento por el tema de que si es la misma compañía no puede entrar haciendo dos cosas a la vez bueno cuestión de consultar bueno lo consultamos si se puede lo hacemos y si no pues no sé igual son dos acciones diferentes vale le damos una esto los parece bien y lo consultamos lo otro de acuerdo que nos acordemos comentarle a la técnica el tema de y el 7 entonces de acuerdo entonces pasaríamos al 7 que sería la actividad el programa deportivo cultural que se ha presentado como urgente como todos todos y todas sabemos el ayuntamiento a través de sociedad citurrán se hizo cargo de la gestión de las instalaciones deportivas mendicur piscina y polideportivo entre otras cosas entonces el año pasado ya se barajó la posibilidad de poder hacer una oferta conjunta tanto de instalación como del servicio de cultura y deporte veíamos un poco no conveniente el realizar dos ofertas diferenciadas una por la parte de instalación por decirlo de alguna manera y otra por la parte servicio de cultura y servicio de deporte del ayuntamiento entonces lo que han trabajado tanto la técnica municipal como el gerente de Iturgain es han trabajado en una propuesta conjunta de actividades en este caso deportivas tanto infantiles como de adultos para que poder trasladar desde el ayuntamiento una única oferta a los vecinos y a las vecinas para eso hay que unificar criterios hay que unificar tarifas y bueno han estado venga dale que te pego durante varios días trabajando en el tema y el resultado de todo eso es la propuesta que se trae aquí Nerea y yo les mandamos les invitamos tanto a la técnica municipal como a Gustavo para que estuvieran en el pleno pues si tienen que como entendíamos que se iba a solicitar algún tipo de duda de pregunta de cuestión de aclaración pues bueno le hicimos que venga pero bueno el objetivo fundamental es unificar que no haya dos dos ofertas diferenciadas sino que haya una sola oferta para todos los vecinos y vecinas del COIN entonces no sé si la habéis os ha dado tiempo a darle una vueltilla si la habéis leído si tenéis algo que decir Erika si la he leído veo que es una oferta bastante bueno me parece bastante completa tiene sus pros y sus contras hay mucho no sé si vamos a poder ser capaces de llenar todo más que los los contras entre comillas es desde mi punto de vista la unificación de tarifaria porque al final el ayuntamiento estaba ofertando una serie de actividades a un precio que por otro lado estábamos en la obligación de intentar ajustar o sea que el vecino o la vecina o el usuario o usuaria de cada una de las actividades pagara cada vez un poco más del coste real de la actividad porque así no nos obligaba la normativa y se ha avanzado un poco en esa línea porque también por el otro lado por el lado de la instalación hay que mirar también por la viabilidad o sostenibilidad o intentar buscar que la instalación sea lo menos necesitaria posible entonces se intentan entrelazar todos los intereses que al vecino y a la vecina no le suponga mucho más y que la instalación sea lo menos necesitaria posible entonces han intentado conjugar un poco todos los intereses para que todo el mundo salga más o menos vecinos y vecinas sobre todo salgan lo menos perjudicados posible y puedan optar a diversas actividades que se plantean en la programación yo creo que nosotros no tenemos mucho más que decir vosotros pues bueno con el poco tiempo que hemos tenido para valorar todo pues vamos a dar por hecho que los datos económicos que se plantean tan correctos nos gustaría haberlo podido compensar pero bueno volvemos a insistir creemos que no se puede aprobar esto en el día de hoy creemos que falta un informe de secretaría y un informe de intervención en esta propuesta del gerente y de la técnica se habla en concreto este 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 es necesario compensarlo por parte del ayuntamiento cara a la habilidad de la propia empresa y el punto cuarto habría que estudiar el modo de compensar a la empresa pública por el déficit que se asume en la gestión de actividades y esta compensación a falta de informe de secretaría e intervención habrá que hacer un informe porque propone pudiera ser realizada a través de una subvención o aportación por parte del ayuntamiento creemos que a través de subvención no los que estábamos detentos aquí os acordaréis de la subvención que se le quería dar a la URDI de 90.000 euros y que a base de pelear al final el secretario dijo que de ninguna manera se le puede dar una subvención a una empresa aunque sea pública entendemos que sigue siendo una empresa o sea aunque sea un poco igual también es el ayuntamiento pero bueno legalmente es una empresa con lo cual darle una subvención a una empresa porque me parece que es totalmente irregular entonces entendemos que esto no se puede aprobar hoy aquí sin los preceptivos informes se está asumiendo o entendemos que se está asumiendo un coste por parte del ayuntamiento que no está cuantificado porque aunque hay alguna cosa cuantificada pues eso es necesario comenzarlo si hay muchos apuntados o no hay no sabemos si hay partida presupuestaria porque este año no se han aprobado los presupuestos este año sino que estamos con los presupuestos prorrogados para asumir este coste entonces a falta de informe de Secretaría de Intervención entendemos que esto no se puede aprobar vamos a ver yo quería dejar una cosa clara aquí lo importante es el programa la conformación la aprobación del programa y la y la y la unión a la cuestión tarifaria ¿no? o sea ese ajuste tarifario tanto para poder ofertar o no ofertar luego los déficits los superávits cómo se paga cómo no se paga es una cuestión secundaria importante pero secundaria o sea aquí lo que se pretende es una unificación de actividades una única oferta con una unificación tarifaria luego yo creo que incluso en ese informe podría hasta llegar a sobrar cómo o sea cómo va a compensar el ayuntamiento a la empresa eso será una cuestión que tendrá que dilucidar intervención secretaría o quien corresponda pero aquí lo importante no es cómo se va a sufragar el déficit que va a generar el ayuntamiento en la empresa o la empresa en el ayuntamiento o viceversa aquí lo que se lo que se intenta traer a aprobación es la programación y las tarifas luego esa cuestión se puede consultar a posteriori ya veremos a ver cómo hay que si tiene que ser una subvención si no tiene que ser una subvención si tiene que compensar de no sé qué manera si no hay que compensar si se puede subvencionar una empresa si no eso ya lo dirá intervención pero aquí lo que se intenta es que la oferta sea unitaria que la la sociedad y turgain asuma la gestión de las actividades deportivas hay otra parte que las actividades culturales que las seguiría asumiendo la concejal el servicio de deporto y cultura del ayuntamiento y es un poco lo que entiendo yo de todo esto y la premura es la aprobación precisamente porque hay que sacar la oferta y hay que intentar hacerlo lo antes posible yo quería acabar la intervención porque he empezado y me has cortado y no he podido continuar entonces pues bueno siguiendo comentando que es una una actividad es un bueno pues una planificación bastante interesante de lo que es la las actividades propuestas si bien es cierto que lo que lo que son las actividades van unida con un presupuesto y un y un saber cómo vamos a a reaccionar yo creo que es un todo porque al final aquí se está creo en la página 9 se está mandando un hay un cuadro de ingresos y gastos de las actividades ingreso gasto total y luego pues bueno que vemos ahí hay un un menos 23.000 euros que claro lógicamente ahí algo tendremos que decir antes de aprobar habrá que tener porque si esto se presenta solo las actividades por un lado y el mes que viene el otro pues no tenemos nada que decir pero al presentarse en un mismo paquete bien eso por un lado y por otro lado ya que hemos en la tarifa de las becas del comedor se ha aprobado una incluir a las familias monomarentales y monoparentales pues entiendo que también aquí debiéramos añadirlo porque salvo que esté por ahí difuminado yo no lo he encontrado en la parte en la página también 9 de las bonificaciones pues añadir una bonificación del X% pues me imagino que sería dentro para la misma categoría de familias numerosas familias como personas con discapacidad del 33 pues sería procedente y coherente con lo que acabamos de aprobar hace 10 minutos y eso que sí tan importante es el aprobar cuántas actividades qué actividades con cuántas cuáles son los mínimos como también es importante la parte de cuantificación económica entonces pues bueno habría que tener ahí un debate hablar con intervención a ver si se puede asumir si no se puede asumir a diferentes escenarios si se apuntan si no se apuntan qué pasa ahí lo dejo mirad Ángel nosotros no lo habíamos yo quería ya que no pensaba hablar pero ha sacado un tema bastante interesante que es el si se apuntan no se apuntan las cantidades mínimas máximos me gustaría que por una vez se empiece ya a respetar lo que se ha escrito si el mínimo son 10 son 10 no es que estamos en 9 y por si acaso no mínimo 10 eso es lo que me lo has eso y y es que cada curso estamos con lo mismo rebajamos el mínimo resulta que no se llega al mínimo rebajamos y no se llega y no se puede estar así pero dices si me lo cuentas ¿Pero eso? pequeña modificación de texto en eso mismo las bonificaciones de acuerdo como incluir o sea es que el criterio que tengamos para todas esas bonificaciones deberíamos incluirlo en todas las ayudas que haya o sea lo que no podemos es en cada cosa ahí que baile sí que modificaría donde habláis de parados yo creo que no desempleados desempleadas y sí que matizaría sin ingresos porque puede haber desempleados que estén ganando más que uno que está trabajando entonces el matiz es desempleados sin ingresos sí bueno o sea por el mero hecho de estar desempleado ya tienes la subvención pues si lo valoramos con que es una cosa porque estamos teniendo en cuenta los ingresos o sea pues es una cuestión económica ¿Tienes ingresos o con algún ingreso desempleados sin ingresos sin cero claro que no tenga ningún ingreso porque si no esa tabla se la vamos a tener que aplicar a todos porque claro y si cobran la renta básica pues ya aparece por ahí una bonificación entonces si está eso pues sin ingresos pues probablemente tenga una renta básica con lo cual entrará en la bonificación del 50% pero si ponemos desempleado solo ya no entraría porque puede ser un desempleado con 1200 euros al mes y aquí estamos hablando de desempleado de la persona física y si ingresa 700 pues según los miembros de la unidad familiar pues entrará en lo de o sea que también vamos a tener que pedir a la persona desempleada una declaración de ingresos o una declaración de la renta o una declaración jurada el papel se hace para muchas cosas certifico que no tengo ingresos lo que has potestado del ayuntamiento el comprobarlo yo creo que no se hace para más cosas hay más documentos que se presentan certificadas que lo que pones es cierto tiene su lógica tiene su lógica porque puede haber puede haber gente que esté parada y que esté cobrando un general y de hecho lo hay un general un general hay un máximo o sea que demandamos lo que es un general o sea a lo mejor por el año de la salaria mínimo internacional por ejemplo los hay bueno que se corrija eso ¿no? el tema de las bonificaciones ¿nos parece bien? sí es necesario para probar esto pero no tenemos dudas sobre qué hay que hacer sobre si hay que hacer o no para este punto en comienzo de gestión a la sociedad para que gestione esta parte de gestionar el ayuntamiento tenemos dudas de si hay que hacer eso tenemos el ayuntamiento como esta tabla al final lo que vamos a probar es esto se habla de un coste para el ayuntamiento al menos de 24.000 euros como 23.469 euros no sabemos si hay partida suficiente para eso con lo cual es básico que alguien nos certifique bueno tuvimos este debate como tuvisteis este debate tuvisteis el pleno a cuenta de que el primer punto era aprobar la partida para lo del sueldo y las dietas y quedó claro que había que aprobar eso previo a probarte tu nuevo sueldo y las nuevas dietas entonces esto tenemos que similar previo a asumir un coste de 24.000 euros alguien tendrá que decirnos que tenemos este dinero para asumir esto o de dónde va a salir entonces podemos insistir creemos que no se puede aprobar pero si ya vamos a lo importante y a lo concreto pues en las tarifas por lo que pone aquí son datos que se nos han aportado aunque no hemos pedido corroborar se plantea subida de 5% para abonados empadronados 13% para empadronados y en otro lado un 10% a las tarifas infantiles entonces nos parecen unas subidas totalmente desproporcionadas y si se lleva votación vamos a votar en contra pero es que además creemos que no se puede votar porque faltan esos informes no sé si la secretaria nos puede aclarar algo al respecto de si hace falta los informes o no más que los informes que sería necesario realizar la encomienda de gestión para que lo hiciera y turguen eso sí que es cierto que haría falta porque ahora se está probando a ver realmente lo que se está probando es es el programa ¿no? y luego la gestión realmente sería otro punto la urgencia por lo que presentaron tanto desde la gerencia de Iturguen como desde la técnica de deporte residía en la aprobación del programa para poder ofertarlo claro luego habría que aprobar si realmente lo va a llevar Iturguen esa encomienda de gestión que has comentado para que Iturguen también lo acepte ¿entonces? estamos en un momento yo creo que es mejor que nos reunamos que nos miremos bien que se mire bien todo eso que hace falta que se haga técnica presente y que se apruebe y si hay que aprobarlo el 16 de agosto pues tendrá que ser el 16 de agosto si hemos aprobado aquí programas de estos en septiembre después de que Iturguen hubiese mandado las actividades y los precios yo hubo estado aquí en Broncaus porque ya se había publicado pero no vamos a volver a hacerlo ¿no? pero no vamos a volver a hacerlo pero que no sería la primera vez que pasa o sea que se hace algo así entonces yo creo que es mejor que nos ponemos encima de la mesa que se mire bien lo de la encomienda lo de las tarifas lo que vaya saliendo lo que planteáis pues igual hay que meter más o menos en el examen vamos a ir adecuando todo eso vamos a hacerlo bien es que estamos aprobando algo que bajo nuestro punto de vista tienen muchas dudas legales de que no se pueda recurrir y echar para atrás y si se recurre y se echa para atrás nos vamos a ir a septiembre-octubre pero todavía entonces vamos a hacer las cosas bien si no cuesta nada luego también nos hemos centrado solamente en el primer cuadro de los 23.000 euros pero después está el déficit también de las actividades culturales que hay que sumarlos no, las actividades culturales ya están asumidas por el servicio de cultura y deporte o sea, están dentro del programa eso ya está asumido pero si tú no tendrán que decir no, deporte hay dinero suficiente no hay porque para lo de cultura ya hay partida del año pasado y para deporte también pero para que las organice el ayuntamiento no para que las arregle y para usar ese dinero para arregle ya, pero eso vamos a ver todavía más a mi favor o sea si ahora las actividades deportivas van a organizar URDI el servicio de cultura y deporte uy URDI perdona ITURGAIN menos gasto va a tener el ayuntamiento sí, pero el ayuntamiento no tiene partida a día de hoy para pagarle a ITURGAIN eso vamos a ver pero el déficit el déficit que se genera en ITURGAIN ya veremos a ver quién lo tiene que pagar quién te ha dicho a ti que lo tiene que pagar el servicio a través es lo que le plantea este programa o lo que da a entender que se lo va a asumir el ayuntamiento sí, pero a través de qué partida no sabemos por qué eso para eso estamos por mí a través de qué partida se va a pagar a través de una modificación presupuestaria te digo yo ya, pero quien tiene que informar respecto es la interventora lo siento Carlos pero creo que es la interventora la que tiene que emitir sin cambio para que se ha concluido y nosotros lo vamos a votar si lo queréis votar en contra pues lo votáis ya no solo por qué falta eso sino vamos a votar en contra porque se plantea una subida del 13% del 10% entonces vamos a votar en contra por la subida de precios eso es lo principal y luego aparte planteamos las dudas esto nos llegó ayer con lo cual tampoco hemos podido revisar cuáles son los datos correctos pero es que además faltan esos informes no hay encomienda no hay informe secretaria al respecto no hay informe intervención pues creemos que está muy vacío este querías hacer alguna cosa Gustavo como técnico un par de cuestiones vale es la cuestión o sea lo que cambia es que la gestión la gestión sobre todo de la matriculación vale lo que vamos a cambiar es la matriculación es decir hasta ahora se había dos puntos de matriculación para actividades que se realizaban en el Dicur una se era en el Ayuntamiento otra se era en la impresora pública y lo que vamos a cambiar principalmente es la matriculación es decir la gente va a ir a Mindicur porque era obligo al final si es un mismo programa y había dos puntos de matriculación para actividades deportivas no tenía lógica eso entonces van a ir a Mindicur y se van a ir a la matricula a la red van a ir a igual que fueran actividades antiguas de alentamiento porque al final están modificadas o que fueran de Mindicur bien y eso es lo principal en cuanto a matriculación GABA y Turbain recibirá esa matricula también y es el tema de que lo que estamos planteando es que la actividad que es también gran parte de lo que se hacía es decir y Turbain ya gestionó parte de esa actividad del ayuntamiento porque era la que contrataba los monitores y era la que pasaba unas facturas al ayuntamiento por esas actividades bien por muchas de esas actividades eran las que antes realizaba el ayuntamiento o sea las que en este programa ya están incluidas que son las actividades infantiles y las actividades de adultos con carácter de salud bien entonces bueno todo eso ya y y Turbain ha recibido este año de la partida de deportes las cantidades correspondientes mensual por esa actividad vale entonces en principio bueno las partidas yo ahí yo me no me voy a meter ahí porque bueno porque tampoco no soy experto y tampoco no quiero meter la pata pero las partidas en principio serían las mismas y en segundo lugar es el tema de que sí que vamos a ver ahí unas subidas de precios vale que en unas unas actividades de deportivas infantiles sí que es del 10% que son 5 euros por esa actividad al final la hora sale la ciudad por hora sale como 0,08 céntimos pero lo que sale es que el precio inicial es un 10% porque el precio inicial es muy bajo pasan de 52 euros a 57 las actividades la finasa suave pasa de 53 a 58 y son las dos únicas que se sube el 10% el resto un 5% con respecto al año pasado bien que es una subida bueno pues pero si hacemos un histórico y la de joven la cuota joven ¿cuánto? la cuota joven también subiría un 5% lo que pasa que la diferencia de la cuota joven es que antes tan solo estaban en las actividades del ayuntamiento y ahora están en todas las actividades entonces claro las personas que tienen entre 14 y 25 años van a pagar un 25% menos proporcionalmente de lo que pagaban anteriormente ¿vale? y luego también el 13% no hay ninguna subida es decir lo que ponemos el 13% es la proporción hemos creado una proporción entre las tarifas es decir por ejemplo la tarifa 1 que es la proporción base es persona empadronada y abonada la tarifa 2 subimos una proporción del 13% que serían paras empadronados o abonados y es un 60% la persona no empadronada con respecto a la primera con respecto a la primera eso es ¿vale? la tarifa 2 es una nueva creación antes existía o persona empadronada o abonada lo que hemos hecho ha sido la persona empadronada pagaba un 33% más con respecto a la persona empadronada y abonada y lo que hemos hecho ha sido rebajarla pero no un 33% no un 26% lo hemos puesto a la mitad es decir que la persona empadronada va a pagar en principio menos de lo que paga anteriormente pero eso sí que un 13% no subimos en ningún caso y luego también sí que podemos hacer un histórico de otros años ¿vale? en las actividades lo que era las actividades de Mendipur y por ejemplo lo mismo podemos ver que en 2017 eso para la actividad por ejemplo de TRX se pagaba 158 y este año se va a pagar 157,5 bien la subida es con respecto al 2018 que a los mandamos empadronados bajamos precio y al resto de personas los mantuvimos ¿alguna aclaración más? ¿crees preguntar alguna cosa? a ver ¿dónde está el error? porque dices que se va a poner TRX a 157,5 y aquí aparece 158 es 50 céntimos pero es el dato concreto que has dado y ya no coincide con lo que tenemos nosotros con lo que planteas tú y luego las matemáticas son como súper claras no hay que dar ni muchas explicaciones son números 2 más 2 son 4 entonces cuando se empieza ahí a menear que si no sé qué no sé cuánto malo las matemáticas son súper claras si antes pagabas X y ahora pagas X más 2 te ha subido 2 y lo del 13% lo aportáis vosotros aquí pone 13% es lo que hemos dicho al principio es lo que es lo que hemos dicho como lo recibimos ayer a la tarde y no hemos podido comprobar ni tan siquiera las tarifas anteriores pues está muy verde la documentación y se plantean subidas de precios asumir costes si el ayuntamiento o sea Gustavo y Turraín está dispuesto a asumir los 23.000 euros de déficit si luego el ayuntamiento dice que el ayuntamiento no va a asumir el déficit de la de la actividad porque claro querríamos saber si Turraín está dispuesto a asumir esos 23.000 euros de déficit que hay porque si no está dispuesto ya está claro que lo tiene que pagar el ayuntamiento entonces habrá que tener saber de qué partida va a salir ese dinero nada más entonces bueno tampoco vamos a marearla más yo creo que las posturas están claras nosotros no vamos a apoyar principalmente por la subida de tarifas pero es que aparte tenemos un montón de dudas legales pues votamos hay una cosita más en la tarifa joven entiendo que serán jóvenes entre las 15 y 15 años empadronados en los todos pues te refleje eso ya se lo dije yo también a Navarro que ya le dije si es menores que sea cuota joven que sea para empadronados que lo ponga pasamos pasamos a votar votos a favor de la propuesta de 1, 2, 3, 4 votos en contra 3 abstenciones vale vale pues si os parece bien pasamos a resoluciones de Arcadia en el punto número 7 bis por decirlo de alguna manera se da cuenta de las resoluciones que van desde la 233 a la 340 desde el 15 de mayo de este año hasta el 15 de julio ¿habéis visto alguna cosita las resoluciones? nada vale información de Arcadia vamos a ver varias cosillas intentaré ser breve por una parte comentaros que nos han comunicado desde la mancomunidad de la comarca de Pamplona del transporte público comarcal que nos ante la previsión de pago que había para el 2019 nos vamos a ahorrar o sea o no nos van a pasar o nos vamos a ahorrar 12.000 euros o sea había una previsión de 106.000 y vamos a pagar menos o al revés había una previsión de 119.000 y vamos a pagar 106.000 unos 12.000 euros aproximadamente de ahorro eso la mancomunidad quería pues no dicen exactamente por qué pero bueno mientras se ahorro pues habrán gastado un mes después de haber previsto que se iba a ingresar no más claro aunque se iba a aumentar un poco al principio del año yo he intentado leer a ver los porqués pero bueno pues habrá habido o más usuarios o menos gasto en combustible en personal lo que sea cuando se nos pidió la aportación de este año se nos subía eso 10.000 euros más o algo así y era por si acaso creo recordar yo también lo pensé pero como no lo leí por ninguna pues no dice el porqué vamos o por lo menos yo no lo he interpretado que también puede ser entonces hay una solicitud de la dirección del colegio público San Miguel para la contratación a través de los servicios sociales de base de un un técnico mediador sociocultural para apoyo de los casos especiales del colegio inicialmente estaba pensado para los dos centros yo no sé si habrán hablado con Auzalar si no han hablado pero bueno que sepáis que hay una solicitud de la dirección para una posible contratación me parece que se estaba planteado para un año que viene subvencionada teóricamente al 100% que hemos consultado a los diferentes ayuntamientos que conforman el servicio social de base para saber si están de acuerdo si no están de acuerdo qué plan pero bueno que inicialmente cabe la posibilidad de que lleguemos a contratar a una persona para un año para esa función técnico mediador sociocultural para casos de desprotección para casos especiales de niños y familias pues que están diferentes ya sabéis pues con dificultades mil ¿pero es mediador comunitario o un educador social o aquí dice en su solicitud mediador sociocultural si queréis casos de conflictos entre el centro y el cole si, si os digo si queréis trabajo de coordinación y trabajo en red su papel como mediador de tutorías especiales conflictivas elaboración y dinamización de proyectos en el centro apoyo y trabajo orientación del centro relación de sociogramas labor de mediación talleres en familias con diversa procedencia con necesidades específicas implicación de la comisión de convivencia del centro labor como guía y tutor para la alumna o alumna en prácticas de integración social bueno pues tiene ella hicieron la solicitud nosotros la hemos remitido a los pueblos que conforman el servicio social de base sí que pasa porque hay subvenciones que cubren este tipo de contrataciones que la subvención sea al 100% si tenemos que poner pasta yo creo que la cosa estará complicada nosotros tanto la dirección como el ayuntamiento lo primero que penso es porque este tipo de contrataciones no las asume el departamento de educación que es lo normal oye centros donde hay este tipo de necesidades que no nos den a los ayuntamientos una subvención para contratar o a los servicios sociales una subvención para contratar una persona para los centros educativos lo normal es que fueran ellos bueno al final se entrelaza un poco esa función social del servicio social de base con el aspecto educativo pero bueno el servicio social de base de Orcoyer es más grande que los alumnos que vienen al colegio sí pero bueno básicamente están todos reflejados en el servicio social a uno no le corresponde el colegio pero bueno que nosotros antes de tomar ningún tipo de decisión pues lo queríamos consensuar por lo menos que conocieran los pueblos de que los pueblos que conforman el servicio social de base de que cabe la posibilidad de pesos y eso sí que queda claro que yo creo que Vicky también lo tiene muy claro que tiene que ir unida a la financiación a través de una subvención que da el gobierno de Navarra para estos casos del 100% del coste que nos suponga la contratación eso por un lado que sepáis a raíz de aquella reunión que tuvimos con lo de la agenda 21 los técnicos que vinieron del gobierno de Navarra nos pusieron un poco en la senda de unas convocatorias de subvenciones que había para diferentes cuestiones relacionadas con el medio ambiente la agenda 21 la red NEL este tipo de historias tan importantes entonces aquí la señora secretaria y la señora Beatriz a orden mía vimos la conveniencia de presentarnos a las subvenciones y se han pegado un trabajazo de aquí mi agradecimiento y bueno pues al parecer no, al parecer no, hay una resolución que dice que nos han dado pues unos 20.000 euros para los proyectos relacionados con el club de jubilados tema de ahorro energético todo ese tipo de historias y la limpieza de los huertos unos 6.000 euros entonces alrededor de unos 18, 19, 20.000 euros nos han dado eso que sepáis informaros que una vez conformada la junta de gobierno que hemos que hemos aprobado en el pleno extraordinario haré una resolución para designar las personas que van a conformar la junta de gobierno que en este caso serán pues Paola Jesús Mario y Miguel Ángel haremos una resolución pero os adelanto que van a ser esas personas eso y como no pues haremos los nombramientos del deteniente del alcalde también quisiera deciros que el día 8 de julio me parece que era estuvimos la técnica municipal el encargado de obras del ayuntamiento y mantenimiento del ayuntamiento he dicho la técnica municipal Beatriz la arquitecta la arquitecta técnica Beatriz Luis el marido del arquitecta municipal que pertenece a su despacho que es ingeniero el encargado de servicios el encargado de mantenimiento de obras del ayuntamiento y yo en el colegio San Miguel y en el colegio Ufalar Luis el ingeniero del despacho de Silvia se ha puesto a trabajar en el tema de las puertas de evacuación del colegio San Miguel para tener claro toda la documentación y los pasos que haya que dar para solicitar la subvención para enero está claro que bueno iba a estudiar los recorridos de evacuación iba a estudiar la mejor de las soluciones como esas puertas podían ser de evacuación y bueno pues todo el tema relacionado con esa historia del tema de las puertas de San Miguel para la evacuación y luego estuvimos en el en Auzalar bueno primero que creo que estuvimos en Auzalar luego en San Miguel entonces en el Auzalar pues va yo creo que hay un trabajo arduo de pensar que es lo que se puede hacer para realizar en el colegio Auzalar un cerramiento lo más eficientemente posible hay que pensar cuánto hay que pensar cuánto vamos a cerrar si vamos a cerrar todo si vamos a cerrar parte qué tipo de cerramiento se va a hacer cuando he dicho al principio todo todo en su longitud y en su altura si va a ser de arriba hacia abajo si va a hacer de abajo hacia arriba si se va a hacer un zócalo si se va a hacer lo que cubre ahora hacerlo más abajo si lo vamos a cerrar ciego si se va a hacer bueno si lo vamos a fasear si no lo vamos a fasear si lo vamos a hacer por fase si lo vamos a hacer todo qué tipo de materiales se van a utilizar para el cerramiento si se va a hacer un muro de hormigón si se va a hacer un muro de ladrillo si se va a hacer con chapa tipo sándwich si se va a hacer con otro tipo de chapa si se va a hacer bueno hay que buscarle tiene mucho trabajo eso y luego tiene otro trabajo fundamental que es cuánto cuándo cómo y cuánto cuánto va a valer entonces ahí hay muchos metros para cerrar si si y si se busca una solución potente va a valer mucho dinero entonces hay que ver un poco cuál va a ser la la mejor de las soluciones hay mucho que pensar ahí y entonces pues bueno hay que darle muchas vueltas Luis y ya sé que Luis se llevó el encargo también de pues con Silvia darle una vuelta a ver cuál al arquitecta municipal no a las arquitectas técnicas cuál le parece que podría ser la mejor de las soluciones y nosotros yo creo que también debemos de pensar un poco creo que Bea ya la mandaba a la dirección del centro un correo si no se lo iba a mandar hoy para ver un poco sí cuál es el sentir un poco del centro para ver si es una cuestión de temperatura si es una cuestión de frío o sea de aire si es una cuestión de lluvia si es una cuestión de todo y ver un poco cuál cuál es el coste y cómo lo vamos a cómo quién lo va a financiar y cómo lo vamos a financiar pero bueno hay yo creo que hay un trabajo de campo que es importante yo creo que la solución no va a ser inmediata yo creo que ahí hay muchas vueltas que darle al tema y bueno y en ello estamos sí que vimos claro hay una zona sobre todo la trasera de la portería que da el cabezón de Chauri para que me entendáis y lateral que da a San Cristóbal esa L es un poco yo creo la más conflictiva pues bueno hay que darle una vuelta pero ahí hay muchos metros la solución tiene que ser efectiva y yo creo que va a ser costosa me parece ojalá me equivoque pero bueno en tiempo y en dinero en tiempo y en dinero bueno según lo que se plantea igual es más fácil hacer pero bueno si lo que se pretende yo lo quiero adelantar porque ojalá me equivoque si lo que se pretende hacer es un polideportivo la cosa está muy complicada porque ahí hay muchos metros y se va a ver que invertir mucho si lo que se pretende es solucionar un poco el tema de lluvia viento etcétera pues bueno igual es más sencillo pero bueno hay que meditarlo mucho hay que trabajar y bueno entre veremos a ver cómo le metemos mano y cómo hacemos las cosas lo mejor posible para que los niños y niñas puedan estar lo mejor posible también luego ya he dicho que también es importante el tema de la financiación según lo que se haga pues va a ser muy costoso y a ver cuánto cuesta y quién lo va a financiar quería acabar la información si se me olvida algo ya os diré o si sabéis que me me olvido algo me decís quería agradecer en tema fiestas de junio agradecer a trabajadores municipales concejales concejalas ex concejales ex concejalas asociaciones personas a título individual el trabajo que se ha realizado en las fiestas de orco y en 2019 y también quisiera pedir disculpas por los hechos acadecidos el 22 de el 22 de de junio sábado pues relacionadas pues con toda la organización del evento que se que se organizó en el programa de fiesta relacionado con la fiesta de jay que había el sábado y bueno pues trasladar desde el ayuntamiento las disculpas intentaremos que no se vuelva a repetir y bueno y pues lo dicho que se dieron una serie de actos pues desagradables que que ya hemos solicitado el informe a policía fuera que no nos ha llegado todavía entonces si nos llega si lo tienen y nos llega pues ya lo haremos llegar y no tengo mucho más sobre todo redundar en el agradecimiento a asociaciones a personas a título individual a concejales a ex concejales y concejalas bueno pues a todo el mundo que de alguna manera ha colaborado en la organización de las fiestas y no tengo nada más entonces ahora tenemos mociones creo que hay una moción antes de pasar a menciones y demás una pregunta sobre la convocatoria con sobre la resolución del club una pregunta sobre la resolución de las subvenciones de la agenda 21 has dicho que habían dado para el proyecto del club de los jubilados si hay pero para que para el club para el nuevo para el nuevo y cuando hay que ejecutar ese gasto pues yo creo que está relacionado con la redacción del proyecto perdón la subvención de la agenda 21 para si es con la redacción del proyecto esto es la esta ya está la moción pasalea erica no se si tiene tú la tienes si yo la tienes bueno pues a ver leemos la moción si ante la celebración del próximo pleno ordinario de julio de 2019 en relación a la falta de un paso peatonal y ciclista seguro entre orcoyen y pamplona iruña venimos a presentar la siguiente moción el pasado mes de mayo se informó de esta alcaldía en este mismo salón de plenos que tras una consulta al departamento de obras públicas del gobierno de navarra indicaron que la tramitación está en mano de la gerencia de urbanismo del ayuntamiento de pamplona se sigue a la espera de que el ayuntamiento de pamplona continúe con el procedimiento pasados ya más de dos meses de estas afirmaciones y con la temporada estival avanzada precisamente la época que se planteó como la propicia para realizar las obras continuamos sin noticias al respecto y las que nos llegan no son nada satisfactorias por lo que se propone al pleno del ayuntamiento que acuerde primero renovar el compromiso de esta corporación con la construcción de un paso seguro entre pamplona y iruña en colaboración con el gobierno de navarra y el ayuntamiento de pamplona y iruña dos exigir al ayuntamiento de pamplona y iruña y a su gerencia de urbanismo que proceda de manera inmediata a poner en marcha las medidas necesarias para continuar con el procedimiento y comenzar a construir la pasarela proyectada yo creo que el compromiso es más que claro desde siempre ha sido yo entiendo yo hice aquella consulta del gobierno de navarra me dijeron lo de la gerencia de urbanismo la gerencia de urbanismo la verdad que ni hace dos meses ni ahora sabemos noticias de esto no tengo nada bien por cierto decís aquí que la información que os llega que información os llegan que no es a la huella de aquí no nos llega ninguna y la que nos llega por otros cauces pues no pinta nada bien entonces tampoco vamos a decir en concreto nada porque no lo tenemos contrastado porque no lo sabéis sabrás tú lo que sabemos nosotros no, 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 no sabré no sabré sabes tú si no me lo dices lo sabes tú si no me lo dices no a ver digo porque si lo sabe alguien del equipo de gobierno debería transmitirle la información al resto de corporativos creíamos vamos a ver el equipo de gobierno que somos estas tres personas que hay aquí no sabe nada con este tema y con todos cada vez que tenemos conocimiento de alguna información lo trasladamos a la corporación yo lo único que sé que me ha trasladado Miguel Ángel que yo creo que la la alcaldía del ayuntamiento de Pampona te ha trasladado que están en la disposición de seguir trabajando en el tema es lo único que sé lo único pero lo que me extraña si puedo si puedo si, si, si brevemente decir que primero lo dice y además aquí es que verdaderamente si está dicho aquí para qué lo vamos a repetir o sea se resulta que en mayo el gobierno dice que traspasa el dinero al ayuntamiento mayo, junio hasta las nuevas elecciones no se hizo absolutamente nada estando quien estaba en el gobierno del ayuntamiento bueno luego llega el nuevo ayuntamiento el nuevo ayuntamiento se tiene que poner en marcha y eso cuesta un tiempo llega San Fermín y es fiesta en el Pamplona del 6 al 20 de julio están de vacaciones yo sé que en cuanto tengan todo organizado se van a meter con ello ya porque tienen fecha tienen fecha que además está puesta por este concejal que no soy quien pero la puse para otros para intentar que se cumpla tanto desde el empiece como el final no sé si se cumplirá o no porque yo no soy quien para poner ninguna fecha eso está claro pero que me vengan con esta historia patatera ahora cuando resulta que se pudo hacer antes que había tiempo y no se hizo porque claro había que preparar las elecciones esa fue la excusa que se me dio había que preparar las elecciones entonces el ayuntamiento se paralizó pero que se eche la culpa ahora el nuevo ayuntamiento cuando no ha podido tomar no ha hecho ni aterrizar por lo que he dicho porque primero se forma y luego vienen las fiestas Miguel Ángel perdona yo aquí no he leído que se eche la culpa a nadie hombre yo lo veo pues yo veo en tres líneas eso pues yo aquí no lo veo aquí yo no veo en tres líneas y no se le culpo a nadie lo que se siente es que esto avance avance porque si antes se podía haber hecho el verano pasado ¿hace cuántos años se podía haber hecho esto? si cuando nos embroncamos allá en diputación chillándole al pavo este de que para el verano la que ya hemos hecho no hubieseis dicho tú bueno bueno hay que entenderle hay que entenderle o sea que nos quedamos ahí con el culo vendido y tú sacándole la cara a él entonces muchísimo ¿a quién te saqué? en la reunión arriba al este ¿cómo te llamas? Nacho Nagore ¿an Nacho? ¿y tú? apoyándole a él sí, sí, no hombre no, tanta prisa el año pasa el año pasa ese no es el debate el debate es que la pasarela urge que ya se nos dijo que las fechas propicias para hacerlo son el verano y este verano se nos ha ido entonces ¿pero cómo no se va a ir? a ver, a ver, a ver mira Ángel bueno, habla un poco digo porque no os estáis cortando no, rápido habla, habla primero es incierto que yo a Nacho Nagore le saqué la cara primero porque yo a Nacho Nagore no tengo el gusto de conocerlo y lo conocí en aquellas reuniones que tuvimos por lo tanto no tengo por qué sacarle la cara de nada de nada si él dice que no tenía más que 90.000 euros 96.000 y pico euros será verdad a mí que me cuenta que tiene las carreteras mal eso no hace falta verlo no hace falta que lo diga él ya lo vemos los demás por lo tanto yo a Nacho Nagore no le pude sacar en ningún momento la cara si alguien lo interpreta así mal interpretado segundo que es a lo que vamos ahora que es a lo que veo yo aquí o sea hubo un aparte de los 4 años no de los 12 años que llevamos con este 4 o 26 que no ha cortado el paso no claro no no desde que desde que el ayuntamiento que estaba en aquel entonces hace 12 años ya le dijo al gobierno de Navarra lo del paso este y el gobierno de Navarra que es lo que a mí me han contado no sé si será verdad por supuesto que lo creo se me contó que se le dijo al gobierno de Navarra y el gobierno de Navarra le dijo vamos a poner un paso de con semáforo y tal eso y luego posteriormente volvieron a decir que no que eso estaba prohibido y ahí se truncó las las cosas pero esto viene de hace 12 años y luego este concejal hace 6 o 6 años que empezó con este lío puedo enseñar la foto la han visto otros puedo enseñar la foto en la que estoy ya hablando sobre un mapa sobre este tema hace 6 años o sea no es de hace un mes ni hace dos y yo vuelvo a repetir vuelvo a repetir esto viene con mala idea y la mala idea es que nadie se ha enterado de que se pudo hacer antes cuando ya teníamos el dinero algo tenía el ayuntamiento de Pamplona tenía el dinero se puede hacer algo y no se hizo por las elecciones y ahora no se ha hecho hasta ahora no se ha empezado por la misma razón porque en colecciones hay nuevo ayuntamiento y cuando terminen las fiestas del 6 al 20 entonces comenzar eso es totalmente entendible pero no quita para renovar el compromiso y para exigirle la ley de intendentes para una fiesta claro pero no no pasa nada pero sí lo que dices es entendible oye ha habido San Fermín ha habido un cambio de corporación a ver si tú te crees tú te crees conociéndome como me conoces tú te crees que yo no les he dicho en estos días en cuanto me los he pillado pero vamos a ver que sí pero que tiene que ver pero vamos a ver que es entendible y me han dicho que lo van escúchame escúchame es entendible que el ayuntamiento se ha tenido que reorganizar que el ayuntamiento hay una nueva corporación que ha sido San Fermín de acuerdo pero el renovar el compromiso con todo eso no pasa nada aunque renovemos el compromiso pues cuando el ayuntamiento esté enfundinando ya tomará esto que lo primero que he dicho yo es que se llame lo primero que les dije oye hay que llamar a Orcoye y hacer un convenio firmado para empezar a si tenemos que poner los ciento y pico mil euros ponerlos y tal y que se empiece ya a trabajar con las expropiaciones con lo que haga falta yo cuando me puse en contacto y se me ha contestado que sí yo cuando me puse en contacto con el departamento el departamento me dijo que la pelota estaba en el tejado pero no ahora lo que dices tú antes de las elecciones pero es comprensible que el ayuntamiento esté en periodo electoral y se semi paralice también es comprensible que después hay una nueva corporación hay unos sanfermines y también esté medio paralizado pero bueno de acuerdo pero después de todo de todo de todo el debate que tenemos de cómo se hizo quién le dio la razón a quién si se le sacó la cara a no sé cuánto que si no es que no sé cuánto lo importante al final que es que tenemos que trabajar con el objetivo de que esa pasarela se haga muy brevemente señor alcalde este consejero está trabajando y no ha dejado de trabajar desde hace años sobre este tema y seguirá haciéndolo hasta que lo consiga no él hasta que consiga que se haga Miguel Ángel no me cuentes ni estas cosas que llevamos con este tema infinidad de años y hemos terminado o sea con eso hemos terminado con esto o sea se le va a insistir al ayuntamiento de Pamplona para que empiece ya como tiene que decir es lo que dice es lo que dice la moción ya está y hemos terminado unas breves palabras yo creo que es voluntad de todos y todas aquí lo hemos manifestado por activa por pasiva creo que todos y todas lo llevábamos en nuestros programas electorales el que bueno seguir insistiendo en esta pasada que bueno pues que ya podría haber estado hecha pero bueno pues por circunstancias de la vida no se ha hecho pero bueno pero que no está de más el recordarle a quien tiene que mandar ese convenio aquel convenio que no había por donde cogerlo por cierto un buen convenio y empezar a trabajar o sea que al final pues bueno venga de quien venga la propuesta viene vuestra no cortéis no cortéis por eso se trae aquí no cortéis donde llame carlos a uno o al otro por cierto te han llamado ¿quién? del ayuntamiento para no no yo la noticia las noticias que tengo son las que me da Miguel Ángel me dice oye yo hablé con el alcalde y el alcalde está en el disposición de empezar a trabajar lo antes posible es lo único que sé pues estupendo no voy a contestar no voy a contestar nada más no voy a decir nada más pero viniendo a los papeles de quien viene y como viene pues yo pienso mal y ya está y acierto seguro bueno entonces estamos todos de acuerdo en la moción por supuesto pues votamos si se está haciendo vamos a terminar pero si se está haciendo yo creo que la propuesta que hemos visto bastante clara en concreto incluso el primer punto todos tenemos compromiso que se haga con eso pero se ha metido un poco con Aida la carrera y vosotros qué no era sobre es casi un añadido posterior para bueno pues como había un cambio de corporación pues la nueva corporación que también avale alguna manera el trabajo que hemos hecho en la anterior corporación los que estábamos aquí y luego es eso que se pongan las pilas es una manera que será una manera oficial pedirles ponerle las pilas porque este verano ya nos ha hecho o sea no es nada más que eso el que quiera ver cosas oscuras pues que vea lo que quiera cada uno como lo interpreta la gente no lo podemos ver no interrumpáis por favor lo que no voy a permitir es que aquí la peña se pega al moco o sea hace cuatro años que hiciste una foto por cierto tres días antes de las elecciones que sois tan corticos que tenéis hasta la foto con la fe oye Briso hace el favor de no insultar cuando me falta que te voy a decir de tus 17 años callate por favor digo lo que quieras que me da igual o sea te lo dije una vez que no me importa o sea aparece la foto pero tened un poco de respeto por favor repiero lo que he dicho lo que he dicho respecto a las palabras a nosotros sacasteis la foto tres días antes de las elecciones cuando ya hace cuatro años cuando varios habíamos insistido en eso entonces eso es todo lo que hiciste sacarte una foto por cierto de un plano que no parece la pasarela incluso algunos estáis viendo el plano del revés entonces podéis seguir vendiendo vuestra moto lo máximo que hicisteis cuatro años fue haceros una foto tres días antes de las elecciones entonces aquí hemos estado mucha gente en el pueblo trabajando un montón hace 12 años desde el ayuntamiento yo creo que en los últimos años en la calle un montón de vecinos y esto es un trabajo colectivo y ponte las medallas si quieras lo último es la última vez que dejaremos una cajita de medallas cuando ponga la pasarela para que vayas todos los ponemos un que lo que nos importa es la pasarela y tampoco pretendo poner cócteles monotó no no puedo no pretendo lo que al final se desvirtúa el objetivo de todo esto y lo importante que es que dejamos la pasarela que si dijiste que si la foto que si no sé cuánto que no sé qué estamos de acuerdo todos en la moción pues vamos a dejar de tonterías ya hombre y de faltaros el respeto es que siempre tiene que estar de acuerdo todos en la moción ¿no? sí por supuesto la urgencia también que se ha pasado directamente pero por si acaso una vez más nos saltamos me salto el reglamento no nos saltamos pues con buena fe hoy mismo y a todos digo hoy mismo se trasladará por mi parte por mi parte lo que haga el resto no lo sé por mi parte se trasladará esta moción a quien tiene a quien corresponde ¿cierto? la tiene que trasladar el ayuntamiento le tiene que trasladar el ayuntamiento bueno pues lo voy a hacer yo también habrá que votar bueno todo el trabajo Miguel Ángel todo el trabajo que vaya con el objetivo de mejorar está bienvenido por si acaso si lo quieres hacer perfecto venga joe macho que es que me haría hecho siempre está igual siempre está igual siempre está igual venga ruegos y preguntas ¿alguna moción más? no no ruegos y preguntas venga algún ruego alguna pregunta dale por fa pedimos una información por escrito hace más de una semana creo una semana por lo menos y no se nos ha facilitado ¿de qué? sobre las matriculaciones y demás y luego te lo doy luego te lo doy creo que era que algo que llegó ayer ya lo tenía llegó hace poco y luego tenemos presentado un recurso sobre la ubicación del salón de plenos que no se nos ha contestado todavía si se contestará y queremos que conste en acta que no estamos de acuerdo o sea que conste en acta que aunque estamos respetando tu decisión no estamos de acuerdo y queremos que asista al recurso sobre la ubicación que se nos ha sentado se contestará el recurso como no puede ser de otra manera entiendo ¿verdad? sí, sí bueno como fue el primero antes tenía la duda digo bueno pues terminar diciendo que pues eso que me da pena que se acabe así esto con mal ambiente que perdón señor alcalde un momento es que yo si he observado este pleno he estado totalmente pero al final se acaba hasta que me han pisado el callo y cuando me han pisado el callo salto pero es que no es ahora es que es casi todos los días lo que me hacen lo mismo es que o me tengo que ir del pleno y que hable lo que quiera o ya está o que cambie él también no voy a cambiar yo solo pero si yo no te he dicho que tienes que cambiar nada yo lo único que digo yo lo único que digo es que nos tenemos que respetar todas y todos pues si el primero se pide a los técnicos vale no te quiero decir que no te estoy yo no estoy personalizándolo en ti estoy diciendo en general que al final pues es un poco desprestigiar entre comillas la función y la representación que tenemos los concejales y los concejales y en este caso la alcaldía de desprestigiarnos un poco todos y desprestigiar la institución y desprestigiar a nuestro pueblo el ejemplo que damos es maravilloso bueno entonces acabar diciendo que eso que me da pena que haya acabado esto así que inicialmente como os he dicho había previsto la convocatoria de la comisión de igualdad y agenda 21 para este mes y no va a poder ser porque la técnica la técnica si me lo solicito entonces intentaremos que sea a últimos de de agosto para entonces intentaré hablar también con con ¿cómo se llaman estos? Ecolan a ver que cuestiones hay relacionadas con agenda 21 que podamos meter por si hay cuestiones urgentes que tengamos que meter habrá que dilucidar también el asesoramiento si vamos a contratar algún tipo de asesoramiento para el tema de la agenda 21 bueno ese tipo de cuestiones entonces le intentaré convocar a últimos de agosto y que paséis todos y todas unas buenas vacaciones el que tenga o la que tenga y que nos vemos de aquí a un mes aproximadamente y que nos vemos Gracias.